Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a más a Let's Play del The Ad Spade y justo vamos a seguir por donde lo dejamos, ¿vale? Comentaros una cosa, el otro día me puse a grabar The Ad Spade, ¿vale? Pero tuve un problema con el tema del grabado del sonido y de la imagen del Light 2.0, ¿vale? O sea, del vídeo de mi cara. Entonces lo que hice fue grabar, avanzar, nada, ¿vale? Solo, nada, había una nota de esa de reproducción que decía que había un bicho en el almacenamiento de alimentos y toda la leche, ¿vale? Y no decía nada más. Ah, bueno, pero mira, no. Ah, no se va a dar la partida, pero no es mal. Vale, vale, hay un bicho, ¿vale? Tenemos que luchar contra el Leviathan. Envenena al Leviathan, o sea, ya os imagináis lo que nos espera todavía. Y luché con él, ¿vale? Luché, no sé si fueron 5 minutos y me acabo matando. Pero luego me di cuenta de que no estaba grabando ni la voz, o sea, ni la voz del micro, lo tomo aquí. Lo voy a poner un poquito más para acá, cierro. Ni el Light 2.0, entonces tuve que dejarlo. Pero me tuve que ir. Y no tenía tiempo para volver a grabar. Voy a vender entonces sierras, que es lo que menos necesito. Lo que menos utiliza es para mí ahora mismo. Que con 30 voy, que chuto. Y ahora me voy a comprar de esto, que es lo que más necesito. Y me voy a comprar algo de esto. También es que ando fatal en función. Pero fatal. Vale. Y yo creo que con esto y con un bizcocho estamos listos para enfrentarnos al bicho. Bueno, vais a ver el tema de... Vale, esto está cargado. No, esto no. Ahí está el registro sonoro de lo que os decía. Ahora os escucháis y ya está, no hay problema. Pues eso, nos dice que está habiendo una locura. O sea, se le refiere al Leviathan este. Se ha inyectado un antígeno desconocido en el sistema de filtración. Ya veréis, cacho de bicho, chaval. Atenso. Ya veréis, cacho de bicho, tío. O sea... Eso es el bicho, tío. Con el que tengo que acabar. Cagas, eh. Tío, una hostia a lo mejor te mata, ¿sabes? Ya es. Fuertísimo. Oh, te dejan muy mal, muy mal, muy mal. Mira cómo me ha dejado. Han estado provocados. Vale, quería utilizar esta mejor. Porque luego... Ahora veréis. Ya veréis ahora, ya veréis, ya veréis. Es una bombona, una bombona. Una bombona. Cambia, cambia, cambia. No, 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 no. De esta no cambiarla. No, 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 no. Vale, creo que te vamos a acabar con los brazos, tío. No te recargas ahora. Tío, cómo te odio, Dios. O sea... Tío, lo digo con toda mi alma, tío. O sea, en serio te lo digo. Mira, ya sé. Ah, le he cagado a tu bola. No me ha quedado, tío, tío. Es que no muere ni para atrás, tío, o sea. Me he quedado sin vida en eso también. Ya está, jodido. Ahí ya lo. Es que te metí cada zambullida, tío. O sea... Qué mal, tío. No me había fijado en la vida, tío. Por favor. Tate quieto, diserjo. A ver si acabando con el tentáculo. Si es su punto débil o... Es que, claro, a lo mejor tengo nada más con los tentáculos, tío. Estoy seguro de que tengo la fe. O sea... Vale, no. Tengo que llegar a los tentáculos, te lo aseguro, eh. No tengo botiquín. Ni munición. Pero es que, claro, solo me queda un tentáculo. No. Qué bien me ha venido ese botiquín. Me ha venido de coña, tío. Bien. Y estos también me han venido de coña, tío. Me ponete ya, por favor. Por favor, yo no le he tan muerto. No me voy a matar ahora. No me voy a matar ahora, tío. Tengo que tener una... Tengo que tener una cara, o sea... 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 No, 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 no. Es chunguísimo, tío. En serio, eh. En caso de que me matara, cortaría. Y le mataría, tío. Porque si no, salía muy grande el vídeo. Nada. Es que no muere, tío. O sea, tú de qué estás hecho, cabrón. Madre mía, por favor. Es que necesito munición, tío. La puerta está cerrada, ¿no? Ahí hay munición. No me queda vida. 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 Cuando ruge, le tengo que disparar. Recarga. No me ha matado. Anda, por favor. No me queda nada, tío. O sea... Es que no me muere, tío. No me muere. Y me he equivocado el botón, tío. Me voy a caer en la leche. Bueno, voy a cortar aquí y cuando le mate, volvemos. Bueno, ya está. Y luego resulta que era más fácil de lo que pensaba, como es todo. Un momento que mueva la perna y ahora vuelvo. A ver. Perfecto. Era. Cuando el tío abrí la boca, tú no tenías que salir corriendo. Te tenías que empezar a disparar, 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 disparar y que no soltara las bolas. Entonces, a no soltar las bolas, parece que se entragantaba o algo y acababa muerto. Y la acabo de matar. A ver qué pasa, ¿vale? Y no he hecho más que matarle y dejarlo en pausa. Digo yo que estará muerto. Ya está. Jack, lo conseguiste. Jamón, ¿me recibes? Los niveles de oxígeno vuelven a la normalidad. Joder. Lo he vuelto a perder. No hay señal de su DRI. Todo depende de nosotros. Tengo un plan para salir de la nave. He localizado una baliza de socorro en la cubierta de extracción. Si puedes llegar hasta allí y activarla, enviaremos una señal de socorro. Señor, no sé cuánto tiempo. Bueno, ya está. Luego era más fácil de lo que pensaba yo. También, pero vamos. Que es un canal de compitar. Si he tenido que vender el alma de la sierra, total, tampoco la usaba y me aburría. Así que ahora, cuando tenga un poquito de pasta, me compro otra y ya está. Para que no sea muy monótono todo. A ver cómo me he quedado en el inventario. Me habré quedado jodidísimo, seguro. ¿Por qué? Otipo en mediano, otipo en mediano. Energía de plasma. Ya ves, me he quedado con esto. Bueno, no vamos mal del todo, ¿no? Bueno, vale. Eh, a ver. Vale, tenemos que ir al monorail, igual vamos a partir de ahí. Ahora es cuando sale un bicho, me mate y tengo que empezar de nuevo. Pero no pasa nada, me reiría mucho. No, mentira. No me reiría nada. No me haría ni pizca gracia, loco. Vale. Eh, te me dejo una cara. Mira qué bien. Me viene de lujo. Bueno, tío. Ha sido más fácil de lo que pensaba y antes estaba ahí 10 minutos. Por eso mismo he cortado, digo, van a hacer todo el capítulo, tío, matando al bicho de este. Para eso corto y pues seguimos. Vaya grande la isla. Pues nada, abandonamos esta zona. Y cogemos el monorail, 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 monorail. Genial, genial, tío, genial. Y nada, hemos acabado con el Leviatán. El aire está purificado. Todo genial, vaya. Completado. Mmm, genial. Me encanta. Me encanta que esté completado, por favor. Guardar progreso. Sí, hombre, si quieres. Guardar un rando a 3. Notar de la consola Kill Boss. A ver, que toca. Capítulo 7, al vacío. Eso suena muy malo. Eso suena como que tenemos que salir fuera de la nave. No sé por qué. Y este capítulo no me lo he pasado, eh. Aunque ponga ahí capítulo 7, no me lo llegaría a pasar. Me quedé al principio. Justo cuando salgo el monorail me quedé. Así que a partir de aquí es todo nuevo ya. Puede ser la última oportunidad de salir de aquí con vida, Isaac. Hay un asteroide cargado en la plataforma de extracción esperando a ser fundido. Si sujetas la baliza de socorro al asteroide, podrás lanzarla fuera de la nave para que la transmisión sea clara. La baliza está en la cubierta interior de mantenimiento. Lanza al asteroide desde la sala de control. Es que pobre tía, recibe más que disgustos. No me da gasto. Qué más ruedito, ¿no? Ah, mira, una caja. Ya no hay más ruedito. A ver. Munición. Me viene de perlas, tío. Aquí habla algo. Aparta. Vale, antes no sé cuántos minutos hemos grabado. Creo que hemos grabado 10 minutos. Llegaremos hasta el minuto 9 en este vídeo. Y luego lo juntaré. Y lo subiré. Y lo procesaré. Y un nodo. Por cierto, tengo 3 nodos. Si quiero recordar bien. Madre mía. Qué más rollo, tío. O sea, no me digas. Es que de aquí me va a seguir algo, pero fijo. Estoy te cagado, tío. Te lo juro. A ver, mejoras. Hablando de nodos. Vamos a mejorar. Tengo el 3, exacto. Voy a comprar una de resistencia. Que digo yo que no se den 3 y tiramos. No pasa hasta. Recarga. Recarga. Y capacidad. Perfecto. He mejorado esa porque es la que más uso. Y para matar a los jefes y toda la leche. Está bastante bien. Ya que tiene mucha cadencia. Y aquí como paso. Rotiquín. De peldas. Has visto mejora el traje y creo que me ha dado vida, ¿no? Creo que sí me ha dado vida. No sé. Pasar el vídeo para atrás y decírmelo en los comentarios si me ha dado vida o más. Yo creo que sí me ha dado vida. Creo, vamos. No sé para qué lo adentro aquí. Voy a borrar, tío. Porque luego pasa lo que pasa. A ver si no te digo. Perfecto. Perfecto, no. Vale, iba a decir. No hay punto para guardar la partida. Vamos a guardar la partida. Aquí. Capítulo 7. Al vacío. Genial. Es increíble. A ver. A ver cuántas llevo más horas. Y en la partida mía. Uf. Llevo menos horas aquí. Aquí en... En esta que estoy subiendo a YouTube. Tengo 3 horas y 44 minutos jugados. Y en esta tengo 4 y 21. Y aquí 5 y medio. Uf. Chaval. Vaya viciada. Me he hecho también a este juego. No tanto como el de Azailan. Que son 18 horas jugadas. Pero bueno. Eh, 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 eh. Oh, tío. Está muerto justo cuando llegaba. La cubierta inferior de minería está desconectada a Isaacs. Intentaré hacer... Vaya puestas, señor, tío. O sea... Me da miedo y tu bajas. ¿Sabes cómo te digo? ¿Dónde tengo que ir? Oye, que ya no... Yo que sé. ¿A qué planta? Pues a esta, por ejemplo, ¿no? O sea, esta misma. No sé. Hola, ¿qué tal, amigo? Te voy a dar un consejo. La próxima vez que rompas una ventana, ven antes... Vale, ¿ves? Como tu amigo. Tienes que venir antes porque si no sé que vienes. Y te voy a estar esperando poner a más salgada. ¿Me entiendes, amigo? Si yo lo hago por ti. Mira. Exacto. Como este es. Bueno, no. Como estos dos, me lo he dicho. A ver. Cuánta sangre. Qué asco de ascensor, por favor. El vídeo de limpieza de ascensor 3. Se oye algo. Se oye algo. Se oye algo. Vale. Ya no se oye. Por aquí. Ay, Dios. Que tengo que subir para arriba. Jope. A ver. Pues a esta. O sea, que era en la planta 2 y yo he bajado hasta la de fondo. Muy listo, Paco. Nada. Estoy por dejarla aquí. Llevo 9 minutos, tío. Y no me lo puedo llevar en el otro. Pues me tiramos 19 minutos. Puede ser. No sé. No sé, tío. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé. Vale, por aquí. Me da malas pina esta zona. Lo que hubo que pasar es que hayan muchas, tío, antes de morir todos estos. Bueno, lo voy a dejar por aquí. No, voy a grabar un poquito más. Da igual que sea 25 minutos el vídeo, ¿no? Mira qué campero, tío. Y silencioso. Con asesino, el cabrón. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me cago en la leche. No, si es que ¿cómo quería terminar yo el vídeo, por favor? ¿Cómo terminar yo un vídeo? O sea, en el que no acabo discutiendo con alguien. Me pita la nariz. Genial. ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué flotes, tío? Por Dios, cómo se flotan algunos. Esto lo vendo luego. Mira, otro silencioso, tío. Qué pesado soy. ¡Eh, eh, eh, eh! Cuidado. Valiente. Bueno, ahora, ahora son, son... O sea, eh, eh, cuidado, eh. Que me voy loco. Ahora son marcianos zombies con asesinos de Battle of Duty. Yo alucino. Maquillas. Y la mitad cerradas. Uy, estás quedando sin cabeza, tío. Pero nada. Bueno, vamos a guardar el partido de aquí. Y lo vamos a dejar por aquí. Así que nada, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis. Un ley de un favorito, como siempre. Y nada, espero que estéis disfrutando de este Let's Play. Que poquito a poquito se va acabando. No sé cuánto quedará. Me parece que son... Que son 10 capítulos, puede ser. Vamos a poner 7. Son, creo que son, o sea... Creo que son 10 capítulos. Bueno, en todo caso, quedan 3, así que... Así que nada, espero que os haya gustado. Si es así, un like, un favorito. Si nada, por supuesto, un saludo. Espero que os hayáis pasado genial con este vídeo. Y nada, hasta la próxima, chavales. Chao.